Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Este apóstol es llamado Bartolomé y en otras ocasiones Natanael. Fue uno de los primeros discípulos de Jesús, natural de Caná de Galilea. No tenemos más datos ciertos acerca de él, fuera de lo poco que aparece en los evangelios. Hay muchas y numerosas leyendas sobre su muerte, que lo sitúan evangelizando en India, en Armenia o en alguna región de África. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino. Somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy celebramos esta gran fiesta del apóstol San Bartolomé. Y en otras ocasiones también, así como leemos en el Evangelio de San Juan, Natanael, regalo, donación, don de Dios. Iniciamos nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres cordero de Dios, hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo, Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Padre, fortalece en nosotros la fe por la cual el apóstol San Bartolomé se unió profundamente a tu Hijo y concédenos por sus ruegos que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis El ángel me dijo, Ven, que te mostraré la esposa del Cordero. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas. Sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas miraban al este, otras tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu santo Señor manifieste en la gloria de tu reino. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y que tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tu santo Señor manifieste en la gloria de tu reino. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tu santo Señor manifieste en la gloria de tu reino. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Que tu santo Señor manifieste en la gloria de tu reino. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya, gloria, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te he visto antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grande todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy esta hermosa fiesta de San Bartolomeo, también como nosotros, le llamamos Natán el Natanael, Natán. Donación, donar, dar. Dios que dona, Dios que se dona, Natanael. Y es interesante porque aquí siempre nos encontramos con este Felipe, ¿verdad? Felipe que está siendo de un apóstol, es decir, de un misionero. Ya es enviado, va, anuncia que él se había encontrado ya con Jesús. Hemos encontrado al Mesías. Esta es la primera propuesta. Esto es lo primero que lleva al discípulo. Incluso todavía ni es discípulo, ¿verdad? Porque hay un primer encuentro todavía. Estamos por comenzar. ¿Dónde vives? Había dicho anteriormente, ¿verdad? En Juan capítulo 1, 35 en adelante. ¿Dónde vives? Ven y verás. Siempre también esta palabra que vuelve a aparecer aquí. Ven y verás. Ven y verás. Ven y verás, queridos hermanos, quiere decir esa experiencia profunda. Pero hay un primer paso. El primer paso es este anuncio. El cristiano, el que se encuentra con Jesucristo, el cristiano, el que verdaderamente entonces ama, sabe, entiende, comprende, se compromete con el Señor ciertamente, que después siente la fuerza del Espíritu. Venían de Yara, pues tú marangatúa lleva, que nos empuja, nos dinamiza. Y entonces hace que también nosotros seamos anunciadores. Ya anteriormente también sabemos que justamente Juan era el que indicaba y decía, es ahí el Cordero de Dios y estos dos discípulos que se ponen en camino. Y uno de ellos era justamente Felipe, ¿verdad? Que estaba ahí con ellos. Entonces, aquí está la regla de oro para todo cristiano. El encontrarnos con Jesús nos va a enviar después para anunciarlo. Hemos encontrado al Mesías. Pero continúa. Cuando él dice, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas, es Jesús el hijo de José. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, aquí hay otro problemita de HBP, ¿sabes? Nazaret. En realidad, Nazaret eran unas cuevitas ahí, ¿entienden? Chapí, o sea, era casi nada Nazaret en ese momento. Por eso es que Natanael le preguntó, ¿pero cómo puede ser? En las Escrituras, y cierto, en las Escrituras, nada especial sobre Nazaret. Puede salir algo, porque nosotros leemos las Escrituras. Ah, y Natanael parece que era una persona que estaba muy bien formada en la Escritura, es decir, en el Antiguo Testamento. Por eso lo que viene también a continuación es muy importante, porque él cuando se pregunta y dice, pero de Nazaret puede salir algo interesante. No, no hay nada escrito en la Escritura. O sea que él comienza a pensar, comienza a rebobinar y a decir, pero si no hay ley, si no hay nada en la Escritura. O sea, otras cosas, si no hay nada en la Escritura. Y eso no hay nada, ni incluso en la Escritura. Y cierto, en el Antiguo Testamento no había nada que hablase. Y vos me estás diciendo, el Mesías, el Mesías, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Pero aquí viene lo esencial, de nuevo, como les estaba diciendo, el discípulo. El discípulo que había recibido esta misma frase de su maestro. Cuando ellos, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? El abeucea le pregunta, ¿qué buscan? Le preguntaba cuando le estaban siguiendo a Jesús, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y verán. Y aquí también, entonces, cuando este dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? La misma cosa. Nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a ser los alter Christi, ¿verdad? Los otros Cristos. También respondemos de la misma manera, como lo hace aquí Felipe. Eso me parece que nos viene anillo al dedo, porque ñandego, que famoso, ¿ves? Entonces, queridos hermanos, aquí es importante que nosotros entremos, que veamos, que sepamos qué es lo que verdaderamente, entonces, nos está proponiendo el Señor. Ven y verás. Ven y verás. Esto quiere decir la experiencia cercana, la experiencia del corazón, el hablar, el encontrarnos con Dios que nos llama, que nos quiere. Al ver, segundo episodio, segunda escena, al ver llegar a Natanael, Jesús le dice, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Aquí ya está apuntando directamente, ¿verdad? A Natanael en cuanto a su, entre comillas, su sabiduría, su búsqueda. Y el hecho también de venir a ver y a experimentar. Esto es lo que necesitamos. Anílamo muy bien, porque en día hay cuapa más hoy, entonces, no, se nos dice, si no dicen nada las Escrituras, no hay nada sobre Nazaret, sin embargo, Jesús, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez, sin doblez, porque es cierto, dice lo que conoce, no hay nada, cierto, y él, entonces, se pregunta, ¿de dónde me conoces? Preguntó Natanael. Yo te he visto antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. La higuera, que era el símbolo de la palabra de Dios, el que leía, ¿verdad? Leer bajo la higuera significa siempre nutrirse de la palabra de Dios. El higo de por sí es una fruta que se come todo, y entonces la palabra de Dios se saborea todo, no se pierde nada de la palabra de Dios. Por eso dice, yo te he visto, a vos Natanael bajo la higuera, es decir, nene arandu formalginade del Antiguo Testamento, de te jarriero terapetikaria, reñepia ambaitea, areicuasea lleva, todo el Antiguo Testamento, arelea lleva, yetaui o, areicuá lleva, y eso me gusta, pero yo te he conocido ahí, yo de eso te he visto, que sos una persona que está procurando, que ha buscado y que está buscando, leyendo el Antiguo Testamento. Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, ¿cierto? Llegó a leer, ay cuase, y ahí entonces se sorprende Natanael con esta respuesta de Jesús, con esto que le dice Jesús. Jesús le dijo, porque te dije que eres un estudioso de la palabra de Dios, o sea, te he visto debajo de la higuera, ¿verdad? Por eso entonces te sorprendes, por eso crees, porque te estoy diciendo eso, de que sos un estudioso, de que te estás empeñando, o porque ves lo que yo te estoy respondiendo, verás cosas mucho más grandes que eso todavía, no serán simplemente interpretaciones, sino que verás el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho para su pueblo. Ah, verás cosas mayores aún. Les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes verán la realización y la planificación de las promesas de Dios en la vida de ustedes y en el pueblo, esas promesas que Dios ha dicho para su pueblo. Queridos hermanos, pidamos también esa gracia para nosotros. Esta figura de Natanael para nosotros significa mucho. Primero quiere decir que ella ya piña, allá tú ya, allá lea, por eso es que Jesús le dice, te he visto bajo la higuera. Pero después también dejarnos sorprender por este Señor que nos conoce y sabe que en la medida en que nosotros hacemos este esfuerzo, nosotros vamos a llegar hasta Él, porque en Él se cumplirá la promesa de Dios del Antiguo Testamento. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por los agentes de pastoral, para que se mantengan animados siempre, para compartir la alegría del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que tengan una vida de esperanza y busquen apoyo en Dios y en los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que vivan con humildad, la fe, y aprendan a compartir la palabra de Dios en el hogar, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que evitemos las hipocresías y las apariencias, para vivir la sinceridad de corazón, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. A ver que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad. tu cuerpo, tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. mi vida yo te doy para ser realidad. Tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, al celebrar la fiesta de San Bartolomé en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza, te pedimos que gracias a su intercesión recibamos tu ayuda generosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pastor Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de tus santos apóstoles para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El cáliz de Jesucristo del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la, danos paz, danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven, saciaste, ven al altar Dios es comida que se nos da Ven, saciaste, ven al altar Dios es comida que se nos da Oración final Hemos recibido Padre el anticipo de la salvación eterna en la fiesta del apóstol San Bartolomé Te pedimos que esta comunión sea nuestro auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos al concluir nuestra Eucaristía nos dirigimos a nuestra mamita del cielo auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día que Dios les bendiga a todos Señora Virgen del Rosario que intercedes por nosotros sin cesar Señora Reina de los Cielos y enséñanos a evangelizar Cada mañana al despertar Junto contigo quiero orar Viviendo para este mundo Alegría 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 Amor y paz Señora Virgen del Rosario Que intercedes por nosotros sin cesar Señora Reina de los Cielos Enséñanos a evangelizar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!